Vamos a grabar a esta ranita Ay que linda ranita Que bonita ranita Estas bien ranita Estaba lavando el patio y Y de repente salto A ver vamos a moverla Un poco A ver si nos enoja Bájate Bájate tantito Ahí está Bájate No queremos que se vaya por la coladera Por la coladera no Porque Se va a morir ahí en la coladera Se quedó pasmada No queremos que nos vaya a echar leche Acá tomando una foto Ahí está Mejor me volteo ¿Qué quiere este compa? ¿Qué quiere este compa? Compa witchy Bueno Ahí está la ranita La vamos a dejar ahí Que se vaya a cotorrear Por allá Y vámonos Y vámonos porque Ya no hay nada que hacer aquí Vamos a cerrar La ranita ahí se quedó Ahí no es No quiero que se quede ahí Vete por allá Vete por allá ranita Dale Vete más para allá ranita Sálcale 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 Ranita Sálcale Muy bien Muy bien Ay Ya sé Hasta luego Ya Sálcale 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 Sálcale